Hola y bienvenidos a su canal BC Learning. Yo soy Elena y semanalmente compartiré vídeos con ustedes acerca de salud, vida, dietas, recetas, terapias y belleza. Elabora tus blends artesanales para beneficiar tu organismo y necesita lo siguiente. Hojas, tallos, flores, frutos, cáscaras o maderas frutales secas, filtros de papel de café, tela de gas o de algodón, hilo de algodón y aguja, moldes de sobres para blend, papeles de colores o con diseño, pegamentos, cortadores, lápiz, tijera, cartulina, envases o latitas o copas o cajitas para presentación. Ahora manos a la obra. Actualmente se están utilizando mucho los blends. El término blend es la combinación de las partes de una planta, es decir, las hojas, los tallos, los frutos y las flores de todas las plantas que son muy beneficiosas para todo nuestro organismo. Cada una de ellas tiene sus propias bondades, por decirlo de esa forma, el cual cada uno de acuerdo a los malestares o dolencias que uno pueda tener, las puede ir tomando. Por lo general se recomienda que mezclen unas tres, cuatro, máximo cinco tipos de plantas. Más no, ya que toda esta combinación va a ayudar mucho a este organismo. Preferir mejor no sobrecargarnos de un blend de muchas plantas es muy recomendable. Ahora sí vamos a empezar a elaborar nuestros blends artesanales. Yo tengo aquí, en estos dos platos, plantas, flores, hojas, tallos, cáscaras, frutas. Aquí yo tengo la moringa, cola de caballo, manzanilla, tilo, canela, clavo de olor, hierba lisa que le he cortado, eucalipto. Luego en este plato también tengo manzana deshidratadas, cáscara de mandarina deshidratada y ralladura de la cáscara de limón también deshidratada. No se preocupen porque todas estas plantas que vamos a emplear el día de hoy, las voy a compartir en mis redes sociales en donde voy a explicar sus beneficios. Ya ustedes los pueden combinar y elaborar sus propios blends de acuerdo a sus necesidades. Yo les recomiendo que para realizar los blends utilicen, como he indicado en la receta, papel de filtro de papel de café y tela de algodón. Yo les recomiendo que utilicen este tipo de material. Siempre le dan las indicaciones cuando compren el filtro de café que no tenga ningún componente químico, que sea 100% papel de algodón. Para elaborar nuestro primer blend vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a emplear nuestro cuadrado. También ustedes lo pueden hacer en nuestra base circular. Voy a verter el contenido de nuestra mezcla, que es la flor de tilo, la hierba luisa y la cola de caballo. Aquí he colocado el contenido de nuestro blend. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Por lo general los blends personales tienen de 1 a 2 gramos de hierbas, en cada sobre personal. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ya lo voy ubicado en el centro de mi cuadrado de tela de gasa. Lo que vamos a hacer es unir las puntas de esta forma, las que están en contra. Estas dos y luego las que están en los laterales. Ustedes van a armar esta especie de puntita. Lo que van a hacer es lo siguiente. Aquí yo tengo un hilo de algodón. Lo que vamos a hacer es sujetarlo. Darle una o dos vueltas. Ya hacen nudo. De esta forma va a quedar su bolsita de té hecha con tela de algodón. Luego, como detalle, yo utilicé estos cortadores. En el caso que ustedes no los tengan, pueden cortar las figuras que ustedes les gusten. Yo tengo este de corazón, tengo de flor, también tengo de estrella. Y corté de flores con papel con diseño, papel decorativo. Estas son las flores que yo he cortado. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Los voy a pegar al final del hilo de algodón como detalle. Un poco de pegamento. Cada vez que utilicen ese tipo de pegamento, traten de que sean muy cuidadosos, de que no caiga ningún tipo de pegamento sobre la bolsita de té. Colocan el pegamento, en este caso sobre la flor. Colocan la parte final del hilo de algodón y sobre este, pegan otra florcita, presionan y de esta forma les queda la bolsita de té con un detalle de flor con papel con diseño. Este es bien fácil de hacer, sencillísima. Así les va a quedar su saquito o blen artesanal. En este caso yo realicé dos modelos, una de corazón y una de nube. Les he puesto el detalle de un corazón al final y este es una estrella. Lo hice con el filtro de papel de café. Lo que hice fue de un filtro me salen para dos blends. Los doblé a la mitad y nuevamente a la mitad. De esta forma. Luego me queda de esta forma dos mitades. Lo vuelvo a doblar a la mitad, en el caso del corazón. Lo ubico de esta forma y lo recorto. No utilizo ningún tipo de lápiz o color sobre el filtro de café. Directo. Solamente coloco el molde y sobre eso recorto. Y me va a quedar de esta forma. Las dos mitades. Luego con hilo de algodón en este caso está teñido con tinte vegetal. Yo lo tengo en color rojo. Lo voy a surcir solamente con punto hilván. No es necesario hacer otro tipo de punto. De esta forma. Acá tenemos las dos mitades. Partimos del centro. De esta forma. Y vamos hilvanando. Por todo el contorno de nuestro corazón. Así vamos avanzando. Antes de cerrar debemos rellenar nuestro blen. De esta forma. Voy a hacer otra combinación. Voy a colocar hojas de eucalipto. un poquito de cáscara de limón deshidratado y canela. Y los voy a colocar en el interior del corazón. Y así es como va quedando nuestro blen en forma de corazón. Lo voy a cerrar. Cuando llegamos acá al final le damos un hilván. Aseguramos y este es el centro. Y acá es donde nosotros vamos a cortar para colocar al final nuestro detalle que yo corté estos corazones. Y acá está el otro blen. en forma de corazón para que uno disfrute y también puede funcionar con un obsequio. Ahora vamos a hacer otro modelo también de nube en filtro de papel de café. El procedimiento es el mismo. Estos moldes los voy a publicar en redes para que ustedes también lo descarguen, lo impriman y puedan hacer también sus blen artesanales. En este caso he utilizado hilo blanco. igual también parto desde el centro. Partimos y también hilvanamos todo el contorno. Ahora vamos a preparar otro blen. Voy a emplear moringa, un poco de manzanilla, voy a agregar un par de clavitos de olor y listo. Terminamos de hilvanar toda nuestra nube, damos un hilvan acá al centro, cortamos y acá tengo estas estrellitas que va a acompañar nuestra nube como detalle. Coloco pegamento al centro, ubico el hilo y mi otra estrellita para concluir mi blen en forma de nube con estrella. Así nos queda. Actualmente aparte de realizar estos blen personales también se pueden hacer unas preparaciones de blen de 10 gramos, 30 gramos, 50 gramos que ustedes también lo pueden presentar sobre metalizados, sobre mates, latitas, frascos de vidrio de metal que ustedes pueden elegir también para uso personal o para obsequiar. Yo tengo aquí esta latita y aquí es donde voy a agregar otra preparación de otro blen en el cual ustedes pueden agregar alguna tarjetita como detalle, pegárselo para que sepan que ese blen tiene esta función, en este caso un blen detox, puede ser un blen digestivo, un blen relajante, un blen depurativo. Ya dependiendo de la combinación de hierbas que ustedes elijan pueden colocar el nombre, el tipo de tipo de blen para que ustedes lo puedan consumir diariamente, interdiario, como a ustedes les parezca mejor y también sientan ustedes mejorías en su organismo. Así es como quedaría la presentación de esta latita, en el caso que ustedes no realicen el blen personal y ya luego ustedes lo que pueden hacer es cada día que ustedes lo necesiten una cucharadita de este blen lo pueden ir tomando de forma diaria también. Acá está, lo cierran, colocan siempre una tarjetita donde indique qué tipo de blen es el que han elaborado. aquí está, lo voy a poner aquí, acá tengo otras opciones de presentación, esta es una, esta es la que hicimos de las nubes y de los corazones, acá tengo más, lo voy a enroscar, lo voy a agregar a mi lata que es mucho más grande, que tiene más espacio, enrosco, acá queda el otro corazón, queda muy bonito, muy decorativo, que también funciona como obsequio, como les digo, siempre coloque una tarjetita indicando en este caso el corazoncito, indicando qué tipo de blen, la estrella, qué tipo de blen, también para que lo puedan identificar y también disfrutarlo. Luego el más sencillo, el más simple, que hicimos que eran estos saquitos, en forma de cuadrado y estas son en forma de círculo, con el detalle de una flor, también se colocan acá en el interior, enrosca, tapa, acá también está la tarjeta que indica, estas son opciones de blen, realícenlos, ya saben que en nuestras redes voy a publicar los beneficios de cada una de estas plantas para que ustedes, de acuerdo a sus necesidades, elaboren sus propios blen, y por favor también escríbanme y díganme cómo les ha ido, cómo les va con este tipo de blen. Agradecemos su preferencia, suscríbanse a nuestro canal, denle me gusta a todos nuestros videos, compártanlos, síganos en redes sociales, muchísimas gracias. Gracias.